Una nueva, la virgen, ¿no la habías visto? ¿Tú no habías visto la virgen? Te voy a hacer la historia de la virgen. Esa me la regaló a mí el maestro Carlos Guzmán. El maestro Carlos Guzmán. Búscalo en Google. Busca en Google Carlos Guzmán. O busca aquí en TikTok Artefacto Dibujo. El maestro de la pintura, orgullo de nosotros los cubanos, el maestro Guzmán, me hizo este cuadro personalizado para mí. Está dedicado por la parte de atrás para mí y tengo también el papel de la autenticidad de ese hermoso cuadro, cortesía del maestro Carlos Guzmán. Cuando tengas una oportunidad, acuérdate del nombre. Búscalo en Google Carlos Guzmán y vas a ver de quién estamos hablando. Ricky, saludos para ti. Marta Hernández también. Así que cuando tengas una oportunidad, recuérdate. Como dice el cuento, apúntalo para que no se te olvide. Ricky, qué buena. Carlos Guzmán, el maestro de la pintura cubana, orgullo de nosotros los cubanos. Me lo hizo personalizado. Y ahí tengo yo el certificado de autenticidad. Hecho por el maestro Guzmán. Milagro. Buenos días. Eddie también. Ricky, siempre con A con O para todos ustedes. Ricky, mira. Llegó el calidoscopio después de tanto tiempo, Ricky. ¿Quieres la cantimplora? Buenos días, Yari Alianis. Llegó el calidoscopio, Ricky. Ricky, de 1980, Ricky. Tú no habías nacido cuando era eso, mira. De 1980, Ricky. Yari Alianis. Buenos días, cariño.